En la Universidad de Medellín y mientras exponía sus argumentos sobre el proceso de paz con las FARC y el no a la hora de votar sobre el plebiscito, el senador Álvaro Uribe fue sorprendido por un joven que, entregándole una rosa blanca, lo invitó a darle el sí a la paz. El senador habló sobre la posibilidad de ganar el no a la hora de la votación. El gobierno nos chantajea y dice que si gana el no, abandona la paz, porque no la reoriente. Si gana el no, lo proponemos nosotros. Si gana el no, proponemos que haya garantías para la nación y para la paz. ¿Cuál para la nación? Que se concentren en zonas sindicadas y entonces permitan que el país goce un cese total de actividades criminales. De ganar el no en el plebiscito y si las partes aceptan una renegociación como lo propone el senador, serían necesarias garantías de seguridad para los negociadores. Y a los que aquí en esas horas de representación, inclusive, como le dijo al joven que habló de los niños en la FARC, nosotros no nos oponemos. Por primera vez después de la aprobación del plebiscito por la Corte Constitucional, el senador Uribe fijó su postura en público, esta vez en dos universidades de Medellín. La posibilidad de estimular la inversión. La posibilidad de estimular la inversión.